Resultado de la votación, han votado a favor 21 señores congresistas, uno en contra, uno en abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Ha sido aprobado por mayoría. Estimados señores congresistas, los proyectos que se han podido acumular, que se han mencionado durante el debate, son el 7569, 7571, 7581, porque han estado decretados antes de la elaboración del dictamen a la Comisión. Los otros proyectos tendrán que ser tratados en la siguiente instancia, su acumulación. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. Hace unos minutos acaba de culminar la sesión ordinaria en la Comisión de Economía, en donde se ha aprobado el texto sustitutorio que establece el retiro de los aportes de la CTS de hasta un 100% para todos aquellos trabajadores que tienen una cuenta CTS en cualquier entidad financiera. Bien, ahora, lo que se ha aprobado hoy es un dictamen. Ok, con este ya sería el segundo dictamen del retiro de aportes de CTS. Recordemos que el día de ayer se aprobó también en la Comisión de Trabajo un dictamen, estamos hablando que ya serían dos, y estos dos entran con fuerza al Pleno del Congreso, que seguramente se hará en las próximas semanas. De acuerdo a las propias palabras del presidente, él indicó que iba a ser para la quincena de mayo como máximo, la fecha que se iba a aprobar en el Pleno del Congreso, esta medida que se veía que hoy lo iban a aprobar sí o sí. Ok, así que a tener un poco más de paciencia, a esperar que se pueda programar en el Pleno y luego también se logre aprobar. Esa es la información que quería brindarte, queridos amigos. Atentos a estas palabras del presidente para que lo escuches cómo se aprobó o en base a qué sustento se aprobó este retiro de CTS. Estimados congresistas, para agilizar el trámite, vamos a poner como primer punto del orden del día, el dictamen recaído en los proyectos de ley 7.71.30, 7.152, 7.228, 7.358, 7.400, 7.468, 20.23, que propone la ley que autoriza la libre disposición del 100% de la compensación por tiempos de servicio CTS para superar la inflación y recesión de la economía peruana. Sustento. El presente dictamen analiza los citados proyectos de ley que tienen por objeto permitir a los trabajadores que cuenten con fondos de compensación por tiempos de servicio en sus cuentas bancarias, puedan disponer de la totalidad de dichos fondos de manera extraordinaria. Ello debido a la situación económica que atraviesa el país, luego de un análisis exhaustivo de los citados proyectos de ley, corresponde presentar un texto sustitutorio, ello en la medida que actualmente el país atraviesa una recesión económica, es decir, que existe una caída en la producción de diversos sectores que afectan a la sociedad en general, pues impacta directamente en la inversión, en el consumo básico de las familias, en los recursos del gobierno, entre otros. Esta producción negativa conlleva una reducción preponderante en los ingresos, pues hay menos demanda de trabajo, originando que las personas se vean obligadas a obtener menos salario y al no lograr cubrir los aspectos básicos, deben convertirse en informales precarizando a las familias. Por las consideraciones expuestas, se solicita la aprobación del presente dictamen.